¡SUSCRIBETE! 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 Hola hinchada americana, bienvenidos a un nuevo video. América de Cali ya tiene su cuarta contratación para el 2018. Se trata del delantero uruguayo, Kevin Ramírez Procedente de Nacional de Uruguay Tiene 23 años Ha pasado por los siguientes equipos Wonders Football Club de Uruguay Miramar Misiones Y su último equipo fue el Nacional de Uruguay Bienvenido al más grande, esperamos que dejes todo en la cancha por esta camiseta A continuación les dejaré unas imágenes para que lo conozcan Bueno hinchada americana, ¿qué tal les parece la nueva contratación del América? Dejen su opinión en los comentarios No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en mis redes sociales Para que estén totalmente informados del equipo Escarlata Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!